Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y me acompaña Kefren y en este top, top, top 5 vamos a hablar de los cinco mejores juegos que están dedicados o fueron enseñados para el ámbito musical, vamos a hablar de los cinco mejores, de la charanga exactamente, donde viene la de los 17 años, esa es la número uno, mis sentimientos y aquí iniciamos pues bien, en el quinto lugar tenemos un juego que la verdad ya tiene añitos que salió, salió de hecho para la playstation 2 y para la play 1, si había salido para la play 1, de hecho de su primera versión para play 1, después también se trasladó a la PSP, así es, donde tuvo un éxito mediano, pero la verdad la primera versión puede recordar por todos, en primera por su aspecto gráfico y también este, por la temática que en estos tiempos eran un poquito novedosa, la verdad es que ha sido una temática muy caricaturesca, muy muy entretenido el juego, este, era un perro, un perro, un perro, la verdad, de rapero, rapero, que más onda puede haber que eso, y el juego de rapero, era técnicamente rapear en el juego, y pues el juego que se llama, Parapa, The Rapper, la verdad está en un lugar privilegiado, porque la verdad sí nos dio muchas, este, alegrías, porque la verdad es un juego entretenido, y pues, está en el quinto lugar. En el cuarto lugar tenemos, sin más preámbulos, un juego que la verdad, pues ya todo el mundo lo conoce, ya todo el mundo lo conoce, es un juego que ha llegado ya a todos lados, a todas las plataformas, PC, Nintendo, Playstation, Xbox, celulares, ha llegado a todos lados ya, y es imposible no mencionar a este juegazo de Ubisoft. Así es para, para colmos de los Ubisoft, y es este juego que se llama Just Dance, un juego la verdad que lo único que tienes que hacer es, bailar, bailar, como dice su título, es bailar solamente, y la verdad es que es un juego que todos hemos visto, algunos lo hemos confundido con otro juego que mencionaremos más adelante, uno de los privilegiados, pero Just Dance, no sé, no sé qué era atrás, tuvo ciertas fallas, a lo mejor en el caso de ciertas consolas, pero quisieron añadir, con de alguna manera, que no iba por el camino deseado, pero la verdad es que no, por eso no es un mal juego. De hecho es un buen juego, y realmente te puedes encontrar a los hits de tus artistas favoritos, así tienen una gran cantidad de canciones, y cada año se renueva, ¿no? Así es, es algo que se reconoce, y que la verdad te hace, te hace que el juego lo tengas dentro de tu colección de juegos favoritos para, y para hacerlo con compañía, ¿no? Exactamente, y si vas a una fiesta, nada mejor que poner un Just Dance, porque lo pueden bailar hasta, desde los que están jugando, hasta los que simplemente están en sillas de ruedas. Exactamente. En sillas de ruedas. Es un juego muy accesible para todos, y la verdad por eso ocupa nuestro cuarto puesto. En el tercer lugar tenemos un juego, la verdad es que ya hacen falta las guitarras, los bajos, las baterías. ¿Hubo baterías en este juego? Sí, hubo baterías, hasta piano, creo que hubo. Bueno, en el tercer lugar, tercer lugar, tercer lugar, tenemos al Guitar Hero. La verdad es que un juego de rock, sin más ni más, un rock muy pesado, muy, muy grotesco para mi parecer, pero la verdad es que la complejidad, uno de los juegos también, por eso están en esta posición, de los juegos más complejos en cuanto a las canciones y la forma de tocar la guitarra, ¿no? Sí, de hecho desde sus inicios, cuando empezaba que solamente tocaba la guitarra, este, era muy padre el sentirse parte de una banda de rock a fin de cuentas, este, a pesar de que obviamente pues no es la mismo tener una guitarra normal que apretar botones, este, pues era muy accesible para todo el público, ¿no? Porque podías jugar, este, desde un nivel básico donde simplemente era prácticamente mover, el disque al rasgueo, así es, hasta allá una donde hacías mil combinación de dedos y se te enredaban y todas las cosas. En los requintos, en los rufes, así es, la verdad es que es un juego muy entretenido, muy adictivo y también tenía esta temática de que se le iban agregando canciones a la biblioteca, ¿no? Sí, además hubo, este, varias versiones especiales como la de Metallica. Así es. Y obviamente iban diseñadas así, esa banda, la de Aerosmith y demás, que hicieron que pues también mucha gente que le gustaba este tipo de música, pues le entrara, ¿no? Y pues ya después, ya en sus últimas entregas, nos ofreció también temas un poquito más pop, no totalmente rock, que pues hicieron que le gustara también a más gente. Atragueran más público, así es, así es, esta fuerza está en el tercer lugar, este juego que es Guitar Hero. Vámonos en el segundo lugar, mi creo que fue ya casi en la posición de honor, pero no por eso, no quiero decir que sea un gran juegazo, porque la verdad lo fue, lo sigue siendo. Lo sigue siendo y sigue siendo un movimiento ya, este, totalmente brutal en todo el mundo, no solamente en una región, la verdad en todo el mundo, en todo el mundo, se hacen ya torneos de este juego, la gente está vuelta loca por esto y estamos hablando de... Pump It Up. Pump It Up, que es un juego de baile, que si bien cuando salió decían todos que era la copia de Dance Dance Revolution, pues realmente se volvió con un estilo propio y le robó el mandado, ¿no? La verdad es que sí es un juego muy entretenido, muy adictivo, dejaba, íbamos a las zonas arcade, técnicamente, ibas a los centros donde había maquinitas, en los centros comerciales y veías que hasta hace una bolita y escuchabas música y dices que pues hay fiesta ahí o qué, pues no, era esta arcade que era su plataforma, bailaba, había alguien que bailaba y hacen competencias, ¿no? También y todos los demás, hasta inclusive dejábamos de nuestro arcade favorito, nuestro juego, lo dejábamos ahí, con tal de ir a ver cómo bailaban esas personas en este juego. Y la verdad había gente tan hardcore que usaba las dos plataformas que tenía, porque era creo que de cuatro, pues se hacían las competencias, ¿no? De dos contra dos y una sola persona bailando en dos, la verdad así estaba muy, muy loco y sigue siendo un fenómeno hasta el día de hoy. Así es. Sigue aumentando canciones, aumentando versiones y la verdad es una sensación en todo el mundo. Sí, es uno de los juegos de música ya, uno de los, vamos a decirlo así, de los más antiguos que ha salido. Más longevos también. Exactamente, y que se ha mantenido todavía durante todo ese tiempo en el gusto de todos los videojugadores. Exactamente. La verdad es que cuando tengas la oportunidad y veas esta arcade, no dudes en probarla porque te va a encantar. Y en el puesto número uno, la privilegio, la cima de la montaña en este top 5, se lo lleva sin más ni más, un juego que la verdad se merece en mis respetos, no solamente porque ha sido bien hecho, ha sido dedicado, sino por la gran variedad de títulos y también esos ejes temáticos que ha manejado en cuanto a, no sé, darle esa importancia, reconocimiento de grandes bandas, ¿no? Sí, realmente, por ejemplo, este, tuvimos una de la sonora dinamita, es uno de los ángeles azules, de los ángeles azules, indudablemente. Así es, pues de qué juego hablamos, ya sabes tú, agarra tu guitarra, agarra tu bajo, agarra tu batería, porque venía todo en paquete. Exactamente. Lo más bonito de este juego es que venía todo en un paquete, una cajota tremenda. ¿Y de qué juego hablamos, mi querido Kefren? Estamos hablando de Rock Band, que bueno, se lleva en el primer lugar simplemente porque tuvo Rock Band de los Beatles. Así es, definitivamente era lo que nos estábamos refiriendo, la verdad es que Harmonic hizo una muy buena entrega con este, con este título y vendieron no solamente tu guitarra, que los podías comprar por separado, pero si tenías a tus tres chavitos o decías, ¿saben qué? Vamos a comprarlo todo. Hasta con los cuates, ¿no? Sabías que. Era guitarra, era el bajo, era la batería, inclusive hasta el micrófono, o sea, era, tenías tu banda en la sala de tu casa y todo bien bonito, con grandes títulos como vienes tú, ediciones especiales como lo de los Beatles. Green Day también por ahí. Exactamente. Otras bandas, Bon Jovi y demás que estuvieron ahí dentro de ese título. La verdad tenía una muy buena variedad, muchos decían que era la copia de Guitar Hero, pero yo creo que llegó a perfeccionar eso que Guitar Hero empezó, ¿no? Aquí también tenías tu banda, creabas tu banda desde cero, creabas a tu personaje, al que tocaba en los escenarios, tú lo editabas, cada quien le ponía hasta su nombre y todo, hasta sus tatuajes. Las guitarras las ibas mejorando, creo también en Guitar Hero, pero la verdad es que Rock Band se lleva la cima de la música, tan solo con el simple hecho de evolucionar, porque también hasta nos sacó un pianito, ¿no? Exactamente. Así es, y bueno, pues la verdad es que por eso se lleva el primer título, el primer lugar. El primer puesto de este top cinco, que la verdad, este, todos, la verdad, son muy buenos títulos, nos costó trabajo decidir cuál dejar en primero, porque ninguno desmerecía. Así es. Pero pues tenía que ver un ganador. Tenía que ver un ganador, y la verdad es que sí, nos pasamos miles, miles de horas de disfrutando, si me gusta alguna, Rock Band. Exactamente. Pues bueno, este fue el top cinco, estuvo con ustedes. Kefren. Ya saben, suscríbanse a su canal, síganlo en sus redes sociales, y bueno, vean sus videos, la verdad está el show, los sketches, está el podcast, el podcast, hay de todo, muy, muy, muy detenido este canal, síganlo, gracias a Kefren por estar con nosotros, ya me despido, buenos días, buenas tardes y buenas noches, gracias, yo soy Dacón, y hasta la próxima. Felices Juegos. Música 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 Música